Acabo de perder un rato Ya tengo el mapa de esta zona Unas dos horas y media Me lo puse Hay agua acá cerca Me las voy a tomar todas para llenar ahí En el lugar del vato que me trajo Solo hay cuatro lugares donde lo he encontrado Están cada cinco horas de distancia Voy a continuar el camino Dos horas y media Y los tiro pecos Estoy bloqueando un helicóptero Están apelando la zona Por ahí Vamos a pegar Vamos a pegar No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video